Sí, la verdad que el clima en el comité es festejo total. Creo que las tres fuerzas de Juntos sacamos un alto porcentaje. Creo que eso es lo más importante, que tenemos más del 55% de los votos de la Prida son de Juntos. Y nada, de esto se trata la interna, que ahora todos por el objetivo en noviembre. ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos el gobierno! ¡Volveremos el 80 y el 80! Las tres fuerzas adentro, que las tres fuerzas nos unimos para en noviembre ir por el objetivo. Lo más importante es que la Prida pudo decir basta de atropellos y acá estamos.